¡Oh sí! ¡Por fin! Después de que este año estuvo bastante aburrido, ya que no hubo básicamente nada, y además de Sazuru Toru Iwaha Aptakanai, pero ese todavía no lo podemos ver en ninguna forma, porque nada más salió en los cines de Japón, por fin llega una ova de Sikashigatsukoi que cuesta 60 dólares, que ya te digo yo que una ova de 20 minutos que cueste 60 dólares... ¡Eh! ¡No sé! Está bien, hay que apoyar a la industria, aunque dejes de comer una semana, ¿verdad? Pero la verdad es que Sazuru no iba a ser suficiente, ya extrañaba esas historias que no tienen ningún sentido, esas proporciones que son como de Slenderman, o sea, de verdad, se tapan la cara con una mano y les tapa toda la cabeza, Sazuru, ¿qué pedo? ¡Eso no tiene ningún sentido! ¡Oh! Y sin mencionar las caras de Dorito. Pero bien, vamos a resumir toda la ova parte por parte, y luego ya doy mi opinión personal de ello. La ova comienza porque todas las parejas principales de Sikashigatsukoi fueron invitados a la voz entre dos personas importantes dentro de la compañía. Bueno, decir que todos fueron invitaros es un decir, ¿verdad? Porque hay unos ciertos marginales como Yukina y Chaki que no pudieron asistir. Bueno, no fue por eso, pero el punto es que no fueron invitados. Y así casual, como todos resultan estar relativamente sensuales y guapos, los novios les piden que actúen como hostos para entretener a todas las mujeres de ahí. Sí, y un hosto es un hombre medioso en salón que se carga a entretener a los demás con su belleza, su encanto y básicamente coquetear con todos. Y después de un rato de que todo transcurriera bien, una tipa es arrojada por una multitud que va corriendo y tira una copa que se rompe en el piso. Y luego se corta a Takano con esa copa, pero no tiene ningún sentido porque la copa se rompió en el piso y Takano estaba de pie y... Bueno, era para que avanzara la historia, ¿comprendan? Y como Onodera se da cuenta y se preocupa porque Takano se cortó, se lo llevó al baño para parcharlo. ¿Qué? No, no, lo llevó a ponerle un curita, o sea, lo parchó. No, no, qué mal pensada son, no, 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 qué vergüenza. Y por pura casualidad, el dedo que se cortó Takano era el anular. Y para los que no saben cuál es el dedo anular, es el que está entre el meñique y el dedo medio. Y casualmente ese dedo es en el que se colocan los anillos de compromiso. En este momento Takano le pide a otro curita a Onodera y Onodera dice ¡Uy, estás bien pendejo, te cortaste en otro lado, no, vale, espérame! Pero en realidad Takano quería ser curita para ponérselo Onodera también en el dedo anular, como si fuera una propuesta de matrimonio, región, vecindad. Sí, sí, porque ya sabemos que Takano viene de una familia muy humilde y, bueno, ok, no, pero eso parece. Y como Onodera es relativamente estúpido, no se da cuenta de lo que significa eso, y nada más es un roja y, ok, fin. Luego vemos un pedacito de la pareja de Hattori y Chaki, donde todo parece estar relativamente bien, hasta que Hattori se estresa mucho porque Chaki le dice que le dijo a su mamá que él se pensaba casar con él porque lo estaban presionando de ¿Cuándo te vas a casar? ¿Ya estás en la de casarte? ¡Ay, mijo, te estás quedando viejo y solo! Y lo peor de todo esto es que hasta la mamá dijo No, Chaki, ¿sabes qué? ¿Sabes que estás bien pendejo? Tienes mucha suerte. Si él te hiciera caso, tienes que ponerte las pilas y no te va a mandar a la chingada. No, no, lo peor es que sí le dijo esto, ¿eh? Y al final Hattori se va de la casa de Chaki medio estresado y también pensando que no sería tan malo si se terminaran casando. Además de que Chaki antes de que se vaya le grita que tampoco le importaría si se terminaran casando, así que ¡eh! ¡Muy bien, ¿no? Luego vemos el pedazo que corresponde a Yukin y Kisa, en el que no pasa mucho ya que nada más vemos que Yukina le da de tomar agua de osico a boca a Kisa. Sí, porque sabemos que es súper sensual darle de tomar agua a alguien que ya pasó por tus babas, o sea... Ok, paso. Y luego que se bañan juntos y que se le pasan diciendo que los dos se verían sensualones con traje, porque los hombres se ven sensuales con traje, pero luego quizás se imagina a Yukina vestido de traje y se ve súper kawaii y le dice que no, que no se puede usar traje porque se brillaría mucho y él no lo soportaría y... Y bueno, prácticamente no pasó nada y ya se acabó el segmento de esos personajes. Y luego sigue el de Kirishima y yo gozaba así, ¡por fin! ¡Woohoo! Y está en una caminata muy tranquilita para acompañarse cada uno a su casa, cuando de repente sale una convención rara en la que Kirishima dice que no dejaría a su hija que se casara nunca y si algún día se llegara a casar, para que no lo dejara, dejaría a su nuero vivir en el cuarto de al lado. Ok, un poco perturbador Kirishima, pero bueno. Y para bajarlo de su nube, Yokozawa le dice que no importa que no se case, tarde o temprano va a buscar la independencia y lo va a abandonar. Y luego Kirishima se deprime más y le dice que no le gustaría ese sentimiento de quedarse solo, a lo que Yokozawa, de manera tan poco romántica como nada más él puede, le dice que si se queda solo, él lo va a cuidar para que no muera en soledad. Qué confesión de amor tan rara, ¿no? Muy bien, por eso me gusta esta pareja. Y luego Kirishima le dice que acepta su confesión de amor, le dice que es lindo, le da un beso y se van. ¡Fin de la ova! ¡Wuuu! Y bien, ahora opiniones personales de la ova. A pesar de que no tiene una calidad como esperarías de que si hubiera sido una película, porque no, no es una película, es una ova nada más, puede poner un pie bastante importante para que salga otra temporada de Sekichi Hatsukoi, lo cual parece bastante viable ya que toda la gente reaccionó muy bien a la ova. Pero por otro lado también tengo que decir que si no vieras esta ova, la verdad no te perderías de mucho. Es entretenida porque vuelves a ver los personajes que no hayas visto en un par de años, pero a final de cuentas no pasa absolutamente nada, solamente te daría un preludio para una siguiente película, una siguiente ova o cualquier otra cosa que siguiera, o incluso nada más si vas en esta parte del manga y la querías ver animada. Pero en 20 minutos tampoco es que puedas decir mucho, especialmente si lo divides en 4 segmentos de 4 parejas diferentes y le incluyes un ending. Digo, tampoco podemos culpar a la gente. Y la otra cosa es el precio. Si piensas comprarlo, a pesar de que incluye algunos postes, mercancía, una bolsita de conejo y esas cosas, ¡Eh! ¡60 dólares! ¡No lo sé, Rick! Con eso compro 12 tomos de Junjo Romántica. ¿Eh? Así que, bueno, si tienes el dinero está bien, y si no, digo, ¿y si ya se votó? Porque lo más probable es que sí, ni modo, ya veremos por dónde la ves. Y bien, eso sería todo por hoy. Déjenme saber qué piensan ustedes de la ova si les gustó mucho, si creen que no aportó absolutamente nada más que para entretener un rato, o si creen que es una clara señal de que va a salir una tercera temporada de Sekai Chi Hatsukoi, o una película u otra cosa, quién sabe. Igual no sacan un live action, ¡no sabemos! ¡Chao!